A parte de aprovechar el escenario de la semanal, el presidente Luis Abinader para pronunciarse sobre el lío del colegio dominicano de abogados, también habló sobre la llamada que hizo un recluso a un programa de radio, la llamada que hizo Miguel Cruz, el victimario de Orlando Jorge Mira. Y dio una orden casi similar como la orden que dio cuando le dijo en el mismo escenario de la semanal a Kiko Laquema que se entregara. Dio una orden a los, el interior y policía de que investigara ese asunto de esa llamada y se mostró indignado de cómo es posible que un recluso pueda llamar a un programa de radio. Miguel Cruz llamó al sol de la mañana y responsabilizó de lo que le pasara al propio presidente de la república. Y es por esto que el presidente de la república entonces pone a los organismos correspondientes a investigar este asunto de cómo es posible que un preso pueda tener acceso a llamar a un programa de radio. Yo le voy a recordar al presidente de la república que aquí todos los presos tienen, todos los presos no, bueno, el preso que tenga el dinero para poder pagar un teléfono y hacer llamadas a quien quiera, el preso que tenga el dinero para poder hacer llamadas y mantener su empresa delictiva siendo controlada desde teléfono, desde la cárcel, presos que se reúnen y hacen una, conforman una asociación de malhechores dentro de la cárcel y que a través de los teléfonos empiezan a estafar a ciudadanos. Esto se ha dado aquí desde hace años, a mí hace 20 años me estafaron desde la cárcel, una llamada. O sea, eso es común. Usted se rasga las vestiduras delante del público y dice, ¿cómo es posible que un preso pueda llamar? Porque lo mencionan a usted y le mencionan algo al cual parece usted quiere que esto no se hable mucho. No sé qué opinan ustedes de esto. Bueno, ¿a dónde fue la llamada? Al sol de la mañana. ¿De quién es el sol de la mañana? ¿De quién es el sol de la mañana? ¿De RCC Media? ¿De quién es el RCC Media? De Antonio Espaillat. ¿A qué interés representa Antonio Espaillat? ¿Es PRMEísta? No. ¿Es PRDísta? No. ¿Es PLDísta? Yo creo que sí. Y siempre ha defendido los intereses del PLD, sobre todo de Danilo Bomedín. A mí, yo recuerdo muy bien que para mí ese Espaillat era leonelista a capa y espada. Martínez Pozo, ¿a qué representa? Y lo hemos dicho mucho aquí, tú lo has dicho mucho. Cuando habla Martínez Pozo, habla la voz de Danilo Medina. Sobre todo en temas políticos. Hay otras cosas y hay otros manejos que tiene Martínez Pozo. Pero en político sabemos que es Danilo. Entonces estamos en reelección. ¿Por qué al sol de la mañana y por qué a Martínez Pozo? Entonces, a mí me parece que es parte de la misma estrategia. Yo estoy seguro que fue la producción de RCC Media que buscó esa llamada y no el presunto asesino de Orlando Jogemera que llamó. Yo estoy seguro de eso. Vamos a buscarlo, la producción. No sé si por órdenes del mismo Martínez Pozo, pero la producción vamos a buscarlo porque necesitamos crear algo, un ruido, porque estamos en reelección. Y eso puede de alguna manera alterar o causarle cierto ruido al presidente de la República. Tan es así que está ahí la prueba, como dice Maracayo. ¿Y usted no sabía que en este país las cárceles están llenas de celulares? Si se pagan 3 mil pesos al mes, ¿puedes tener un celular? ¿Puedes tener una nevera? ¿Puedes tener una televisión? ¿Puedes tener ciertas comodidades si tienes el dinero? Usted lo sabe, señor presidente. Y la policía lo sabe. Entonces, ¿de qué investigación va a mandar a hacer? ¿Que el señor tenía un celular desde que el tipo estaba preso no ha dejado un celular? Entonces, es como caer en el mismo pan y circo, pero tiene para mí una connotación política electoral. Porque, ¿de qué otra forma te explicas? ¿Tú crees que el presunto asesino de Jorge Mera va a estar pensando? Yo tengo que llamar, tengo que llamar a la radio porque tengo la necesidad y la ansiedad de decirle que si no me atienden médicamente, el responsable es Luis Abinader de lo que me pase. Porque el pretexto es ese. Estoy haciendo esta denuncia en la radio porque no me quieren dar atención médica. Y si no me dan atención médica, el responsable es Luis Abinader. ¡Qué pendejada, güey! ¡Qué estupidez! Pero entonces le dan el giro político, le dan el giro electoral a través de Martín Esposo y del Sol de la Mañana, que es uno de los programas de radio que más se escuchan en este país y vamos a tirar ese dardito. Yo lo veo por ahí, por ese lado. Bueno, yo lo veo más como un palo noticioso. Porque fue un crimen sonado, mató al hijo de un expresidente, mató a un ministro vigente de medio ambiente. Yo personalmente creo que a ese señor no se le puede creer nada de lo que dice por su trayectoria. Ese señor amenazó a una viceministra de interior y policía, lo sacaron de ahí una vez. El tipo tiene una trayectoria que es non santa en muchos sentidos. Y lamentablemente la fortuna que él hizo la perdió por el juego. Era un ludópata y perdió su cuarto en eso. Y eso, y es algo que yo lo digo porque a Vox Populi se sabe. Y quiso... También era ludópata. Sí, porque se supone que estaban deudados en el juego, por eso fue a pedir dinero. Era ludópata, perdió su cuarto y quería... Tenía que pagar una deuda. Perdió su fortuna y quería rápido guardar... Tú sabes, ganaste ese dinero, quería rápido. Y si olía a cosas, quizá... No sé. Mira, no sabía que era ludópata. Quizá iban a mover de cartera. Sí, esa fue una de las teorías principales que se manejó. Quizás iban a mover de cartera a Orlando Jorge Mere. Quizá él pensaba que iba a perder esa influencia que él pensaba tenía con el finado ministro. Yo no creo, yo no creo, o sea, la verdad, en él yo no creo. Luis Sabinader, como bien dicen, lo que hace es insultarnos a todos. Insultarnos, porque el sistema de prisiones está viciado. El sistema de prisiones no funciona. Y no funciona porque es un maldito mundo aparte. Porque es un maldito gobierno aparte. Porque muchos alcaides de las prisiones, o sea, muchos de los que regentean las prisiones, la mayoría, si no se tranzan, si no se pudren, si no cogen cuarto, la vaina no funciona y lo pueden sacar de ahí inclusive. Pero señores, la misma Miriam Germán, que tiene a cargo realmente el sistema de prisiones, no quiere eso. No quiere eso porque ese sistema mansilla la reputación de cualquiera. No lo quieren. Entonces es un insulto, claro, del presidente decirnos esa maldita vaina. Decirnos que no, que vamos a investigar eso, que cómo que voy a llamar a un programa de radio y hablar media hora. Pero ven acá, no media hora, no. No media hora, no. Pero no se hizo popular un tipo en las redes, que es un preso, que es un tipo, un moreno, que creo que tiene trenza, que mandaba video y vaina, desde la cárcel. Hay un tipo, yo no me acuerdo cómo se llama, que se hizo famoso por esa vaina. No afectaba los intereses del presidente. Por eso no lo... Ah, por eso no lo... Pero te voy a decir algo. Escuchando hablar a Miguel Cruz, me doy cuenta de que hay una disparidad entre Miguel Cruz, la personalidad de Miguel Cruz, y la personalidad y el perfil, más que todo, del difunto Orlando Jorge Mera. Y es, o sea, dos personas como que totalmente dispares, ¿no? Pero siendo dispares... Eran amigos. Eran muy buenos amigos de muchísimo tiempo. Creo que estudiaron juntos y todo eso. Pero estos binomios son muy comunes en los políticos. Los políticos, y más políticos que tienen cierto poder, siempre tienen una persona al lado, que no se dejan... Esas personas que son de mucha confianza y que no están a nivel ni intelectual, ni de educación, que el propio, pero lo tienen ahí para hacer trabajos. Trabajos que ellos no... No sería correcto que hicieran. Trabajo sucio. Y conseguir otras cosas, por ejemplo. Siempre, fíjense... ¿Y tú estás diciendo que Miguel Cruz hacía eso? No, no, espérate, espérate. Tú sabes, porque tú lo estás como sugiriendo. No, espérate, ya va. Siempre he visto ese asunto. No, no lo creo. Un político, que usted lo vea, siempre tiene una persona oscura ahí, que no le dan muchas cámaras, y que esa es la persona que hace el trabajo sucio. Miguel Cruz cumple con todo ese perfil. Es un pana que aparentemente no tiene muchas luces intelectuales, en contrapuesto con Jorge Mera. Jorge Mera. Un pana que tenía... Hacía negocios un poco... Más tiguerón, más tiguerón. Dilo así más rápido. Era más tigre que... No, no, bueno. Jugador, bebedor, andando en armas. En su negocio, venta y venda de armas. O sea... Le decían Caranday. Ah. Pero yo, mira, yo entiendo lo que tú quieres esbozar, y habrá ministros que lo tengan así. Pero vamos a ver, ¿qué yo quiero decir? No, entiendo lo que tú quieres esbozar, que hay ministros que tienen gente... Dímelo, lo digo claro. Hay gente que tienen... Sí, que tú estás diciendo que hay ministros que tienen hombres que hacen el trabajo sucio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Marca. Yo conocía varios que tenían su... Sí, pero... Mira, ahí. Yo conozco también. Hasta conseguir... Mira, fulana, trae a fulana, trae a perengana. Y yo trabajé en una institución pública. Y yo trabajé en una institución pública. Y no siempre es así con ese perfil, ¿eh? Y de hecho, cuando yo trabajé en una institución pública, en el primer gobierno de Daniel Fernández, la gente poderosa que tú dices y escribías, eran incluso más hábiles y más inteligentes que los mismos directores. Pasó con Taina Gautró, que en esa bica que yo trabajaba, pasó con Armando Castillo Peña y pasó con otro que era... que fue tesorero de la República, algo así, no me acuerdo el apellido, que también tuvo a otro hombre brillante. Ese hombre que hacía las cosas, que hacía ese trabajo que tú dices. Pero yo no estoy hablando de ese nivel. En el caso de Miguel Cruz, yo no creo... Él no tenía esas habilidades. De hecho, Maracayo, ese hombre estaba en desgracia. Este hombre estaba en franca desgracia porque había hecho muchísimos problemas y había cometido muchísimas vainas a nombre de Orlando Jorge Mera. Y precisamente, él pierde la vida porque Orlando Jorge Mera le paró el cloche. El único error que yo puedo ver, que está también de la seguridad, cómo ese tipo estaba armado. Y era de confianza, era de confianza de Orlando Jorge Mera. Pero aún así, coño, eso duele, que se pierda una vida de esa forma. El único error de Orlando Jorge Mera era querer demasiado a ese hombre. Era querer demasiado a ese hombre. Era quererlo mucho, men. Pareciera muy poético eso, güey. Es muy poético eso. Pero tampoco hay que poner a Jorge Mera como que el padre de Tereso de Calcuta, güey. Yo no estoy hablando del padre de Tereso de Calcuta. O sea, si tú tienes amigos, si tú tienes amigos de ese calibre y estás con esa confianza y entra a tu despacho sin revisar a un ministro en la seguridad, no lo revisó porque entraba y salía como Juan por su casa. Es porque tú tenías algo ahí, güey. Con Orlando trabaja gente que yo conozco. Y si yo te estoy hablando es porque yo conozco ese caso. Y conozco a gente de ese círculo. Y don Orlando era, en sentido estricto, una buena persona, mi hermano. Una buena persona, te lo digo yo. Yo trabajé con su hijo, con Orlando Salvador, el hoy diputado. Y yo te puedo asegurar que su padre era una buena persona, men. Buena persona que no amasó fortuna. No se aprovechó del apellido. No se aprovechó de eso. Orlando andaba sin escol, también. A Orlando tú lo veías en la calle, tú lo veías corriendo en la tiradente, tú lo veías porque eso es lo que le gustaba, correr. Y eso a él, incluso le entró un proceso de sanación. Mi hermano, esa familia, los Jorge Mera, lo que hizo fue sufrir, men. Balaguer los odió a ellos. Lo que hizo fue joderlo. Óyeme, no, men, no. Pero en este caso, pero en este caso, no, pero mira, a mí me pide. Pero en este caso, estamos hablando de un perfil, de un perfil de un tipo, como un tipo que no tiene el nivel académico, quizá ni intelectual, que tenía Jorge. Un tigre, o sea, más un tigre, ¿no? Porque todo lo que se dedicaba. Y que tú tengas la disposición de decirle a la gente de seguridad de tu ministerio, si cuando él venga que entre como si nada, porque Jorge Mera tuvo que haber dado esa orden para que ese señor entrara como para Juan por su casa. era su amigo. No lo dijo, era mi amigo. Pero espérame, pero con esa inteligencia, pero con esa inteligencia de la que tú me hablas, espérame, con esa inteligencia que me hablas de Jorge Mera, con esa humildad, con ese buen ser humano, sabiendo que es un ministro, que ostenta cierto poder, sabiendo cómo es el amigo, tú te vas a rodear, siendo una persona así, tú vas a rodearte de amigos tigres, yo no. Yo lo mantengo así porque ya yo ostento un poder, ya yo ostengo y manejo dinero, manejo un presupuesto. Yo no puedo tener a esos amigos así, pero a mi amigo de aquí para allá y hay que tener un cierto filtro precisamente para haber evitado lo que sucedió. Porque tú no eres tonto, Jorge Mera no era tonto. El poder que se le confiere a ese señor, ¿entiendes? El poder que se le confiere a ese señor es más ciencia ficción que otra cosa en ese ministerio. El poder extraoficialmente que se le confiere a ese señor es más ficción que otra cosa, esto lo aseguro. Bien, señores, miren, pero todos sabemos aquí que estos ministros que tienen estos amigos para que hagan el trabajo sucio una vez llegan al poder, muchos de esos amigos no son nombrados directamente al poder sino que se quedan fuera del poder para hacer negocios sucios con el apoyo del Estado y que no se vea el ministro embolucado directamente. En el caso de Miguel Cruz, Miguel Cruz dice yo le busqué dinero a Orlando Jorge Mera para su campaña. Eso no, el que sea cierto eso no, no debe sorprender a ninguno de nosotros porque eso es lo que se acostumbra aquí, estos políticos son los que acostumbran, coger dinero. Y de donde sea. Y de donde sea. Miguel Cruz dice que él fue ese día a cobrarle a cobrarle parte del dinero que Orlando Jorge Mera supuestamente le debía y que le había dicho que le podía dar un adelanto de 500 mil dólares. Ustedes recordarán que se dijo que se encontró una maleta en el vehículo de Miguel Cruz una maleta y se dijo que tenía planes de fuga pero eso lo que Miguel Cruz dijo la maleta era para buscar el efectivo y ustedes saben que estas transacciones de dinero sucio se dan en efectivo siempre es un bulto una maleta y la maleta él la muestra como la prueba de que miren yo fui a buscar un dinero después agrega algo que habría que probar habría que yo no dudo nada él agrega que tú crees en Miguel Cruz un hombre que le dio tanto balazo y dijo que fue en defensa propia bueno pero es una discusión de Miguel Cruz y una discusión de un grupo político que han robado este país y que para mí son igual de criminales entonces ¿a quién le creo? cojan los bandos ya tú cogiste el bando bien yo si bueno crea Miguel Cruz no yo si un hombre condenado un tipo que está probadísimo su conducta violenta mira lo que hizo probadísimo porque por las autoridades por las autoridades de este mismo gobierno no yo lo que estoy diciendo es porque lo sé históricamente está ahí históricamente está ahí con lo que acaba de pasar y amigo problemático coño tienes tú tienes tú y tengo yo no hay gente que tú quieres así hay gente que tú la quieres así pero yo lo mantengo yo lo mantengo legito de mí pero mira con lo que acaba de pasar con ese y si puso cuarto y si puso cuarto claro que pudo haber puesto pero no lo que él dice ni en la magnitud que él dice con esto que acaba de pasar con ese honorable lo cuarto del PRM y magnífico lo cuarto que entraron del PRM ciudadano el gran caudal no viene de Miguel Cruz pero mira con lo que acaba de pasar con lo que acaba de pasar con Hugo Veras difícilmente ya puedo creer en alguien yo o sea Hugo Veras una persona de una gran familia un muchacho honrado un muchacho que no era corrupto un muchacho ejemplo un emprendedor lo halagaban tanto a a Hugo Veras y mira donde está mira donde está así como se puede hablar de otros personajes no que era un tipo inteligente un buen ser humano bueno incorrupto que prueben que busquen eso que busquen eso que hay en medio ambiente que salgan a auditoría que lo hagan que lo saquen que lo saquen hay licitaciones hay vainas como se presentó ahora ya muerto ahora ya muerto y conociendo como se maneja la clase política o los miembros de la clase política de este país con menos razones que tocar a esa persona no hay que tocarlo no hay que tocarlo investiguen bien ese caso que ahí ustedes no ustedes no tienen toda la información investiguen muy bien ese caso que ustedes no la tienen no le pide tú no hay que territorio no hay queatu o o